El día en que yo me muera Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero, me lleven paseándome con la banda Y al tranco de un buen caballo y al son de una balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas con mi negra consentida La noche siempre es bonita para empezar Las parrandas y amanecer por las calles Paseándome con la banda Soy de puro Sinaloa donde se rifan los hombres Yo me paseo con la banda brindando con mis amores Me gusta jalar la banda por todita la región Me alegra tratar amigos que les sobrecorazó El muerto a la sepultura, el vivo en la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Ya con esta me despido, amigos de las parrandas Yo solamente les pido que me entierren con la banda